Las fuerzas europeas han cerrado la última sesión del mes de octubre con fuertes subidas. Para Daniel Pingarrón, estratega de IG, octubre ha sido uno de los meses más convulsos que se recuerdan. De hecho, el IBEX 35 ha perdido más de un 3% mensual. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Corsamania, señala que hoy hemos despertado con un importante hueco alcista, que además ha sido rellenado casi en su totalidad durante la primera media hora de la sesión y desde ahí ha vuelto a reestructurarse con fuerza al alza. Tras este movimiento, falta ver si somos capaces de superar con holgura la resistencia de los 10.500 puntos. A la vista del cierre semanal y mensual tanto del IBEX como el resto de índices europeos, da la sensación de que los mínimos de este mes pueden funcionar perfectamente como un suelo de mercado desde el que volver a la zona de máximos anuales.